Estados Unidos sanciona a dos narcotraficantes vinculados al cartel de Sinaloa y Nueva Jalisco. Uno de ellos es ecuatoriano y las autoridades estadounidenses lo consideran como uno de los traficantes de droga más relevantes del mundo. Se trata de Wilder Emilio Sánchez Barbane, un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana y a quien las autoridades de Estados Unidos lo acusan de colaborar con los cárteles mexicanos de Sinaloa y Nueva Jalisco para introducir cocaína en su territorio. Y es que se afirma este comunicado de prensa del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, donde además se especifica que el ecuatoriano es uno de los principales suministradores de cocaína a uno de estos dos cárteles, al que hace llegar la mercancía desde su sede en Guayaquil. Además se aclara que la organización que dirige Sánchez Barbane fabrica la droga en laboratorios del sur de Colombia, desde los cuales la transporta a Ecuador y desde aquí se envían por tierra, mar y aire a través de Centroamérica hasta llegar a México. Pero esto no es todo, sino que el gobierno estadounidense tilda que este ecuatoriano es uno de los traficantes de droga más relevantes del mundo al día de hoy. Y no solo es de él, pues las autoridades de este país acusaron a Miguel Ángel Valdés Ruiz, que sería un traficante de droga radicado en Sinaloa, México, y quien se encargaría de importar cocaína desde Ecuador a través de la organización del ecuatoriano Sánchez Barbane. Ambos hoy son fugitivos de la justicia estadounidense, y las autoridades de ese país impusieron sanciones contra ellos. Por ejemplo, que todas las propiedades de los afectados en territorio de Estados Unidos pasen a estar bloqueadas, y se prohíbe a los ciudadanos estadounidenses mantener transacciones comerciales con ellos. Además, responsabilizan que tanto el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación son responsables de tráfico de gentanilo, sustancia que aumenta la posibilidad de muerte para los consumidores. De hecho, las autoridades del gigante americano dijeron que esta sustancia es la que ha causado la muerte de miles de ciudadanos en este país cada año, informó Ismenia Solórzano.